Voy a grabar la segunda parte. Voy checando el chat. Listo, muy bien. ¿Algún compañero que quiera compartirnos cómo lo realizó? ¿Algún valiente, alguna valiente? Sería compartir ahí su pantalla que me dijera, aquí les comparto yo y no tanto explicarlo, ¿verdad? Pero sí podríamos irlo viendo cómo lo realizó. O si encontró alguna manera más fácil, tal vez encontramos maneras más fáciles. Hemos visto cómo a veces los compañeros nos dan otras opciones más rápidas, ¿verdad? Porque hay funciones, mezclas de teclas. ¿Alguien que se anime? ¿O por número de lista? ¿Puedo ocultar el chat? El chat aquí está, sí es cierto. Ahí está, creo. Sí, ahí la cierro nada más por si alguien, alguien que me vaya a apoyar en eso. ¿Alguien? O aquí todos viéndome la pantalla. No se animan. Yo estoy por terminar lo de votar porque se me tuvo un problema técnico, pero los otros dos, otros tres sí los hice. Ok, muy bien. De hecho, nada más sería el de votar, ¿eh? El que guste compartir, no sé sé que es el que nos faltaría. Bueno, estuve al pendiente de dudas, preguntas que hayan tenido. Está al parecer todos, todos bien. Nos faltaría más bien resolver ya nada más este para, para asegurarnos de tener todos, ¿verdad? Todos, todos. ¿Alguien que quiera compartir? O bien me van diciendo y aquí yo lo voy tecleando. Pues puedes poner ahí la edad. Bueno, yo, yo puse una edad para votar y una edad para no votar. De hecho, apenas lo estoy haciendo, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, si quieres irme lo diciendo o si no, en lo que lo termine está bien, ¿eh? Aquí ya quedó ya el otro archivo de video. Muy bien. Ok, vamos a hacerlo aquí en esta parte. Nos están mandando unas formulitas. Les decía, o sea, hay una opción de, en la que pueden ustedes compartirme la pantalla así como la estoy compartiendo yo. O bien, tenemos también el chat y pueden enviarme como una compañera que ya me envió la formulita. También es válido, ¿ok? Entonces vamos a tomarle a Leti la palabra. Ya les mando una pequeña formulita. Vamos a probar. Primero, el problema. Este problema, en este caso son ejercicios, pues claramente los pongo yo, los tomo de algún libro, los tomo de algún documento, o bien los invento, ¿verdad? Ese sería el problema que ustedes se van a topar. Se van a topar con un problemita de qué resolver de algo que quieren realizar. Ustedes quieren realizar un sistemita para su casa, para su escuela, para su trabajo. Ese es este problemita que ven aquí. Captura la edad. Si es mayor de edad, que aparezca un letrero que diga pase a votar. De lo contrario, que aparezca un letrero que diga debes esperar. En programación, lo que ustedes deben de hacer primero es identificar el problema. Vamos a identificar el problema para saber qué posible solución le podemos dar a él. ¿Qué necesitamos? Es como, yo les digo a mis alumnos de programación, es como cocinar. Bueno, el problema sería que me quiero preparar un cereal. O sea, ese es el problema que quiero resolver. Yo quiero un cereal. Entonces, tienen que ver ustedes qué ingredientes necesitan y qué hacen con esos ingredientes. Entonces, una vez que identifiquen ustedes el problema, ¿verdad? Que comúnmente en el trabajo eso nos surge facilito. Dicen, no, ay, es que necesito un programa que haga esto. Ay, necesito una fórmula que haga esto. Ese es el problema. Ahora, ¿qué necesito para resolverlo? Pero aquí nos está diciendo qué necesitas, pues sería el nombre de la columna. En este caso, viendo la fórmula que nos compartió Leti, pues la edad. Porque les decía que hay quien pudo haber dicho fecha de cumpleaños, dame tu fecha de cumpleaños. Y yo sé qué fechas de cumpleaños ya pueden votar y cuáles no. En este caso estamos en el 2020. Pues tal vez los que nacieron en el 2002 ya podríamos saber que ya podrían votar. No sé, pueden verlo de esa manera. En este caso le pusimos edad. Sí, porque veo que su compañera usó la edad. Y aquí, pues también ponemos letrero. Letrero, pues es una palabra nada más, ¿verdad? Dijimos que estos son un encabezado. Lo importante aquí sería la fórmula. Y su compañera ahí en el chat nos compartió una formulita. Nos dice, igual, sí. Puedo dar doble clic aquí en el sí. Prueba lógica. Su compañera nos dice que estamos comparando la edad, que está en la 29 en su caso. En su caso queda en la 29. Yo identifico que mi tablita quedó en el D16. Y no hay problema. El chiste es identificarlo. Y me dice mayor que. Para poner mayor que también no se lo aprendan de memoria. Pueden irse entre el 60. Acordarse más bien. Yo me acuerdo que era al y 60 y algo. Bueno, yo pongo al 60. Digo, y no era. Bueno, al 61. Y me dice, ah, miren, ya sé cómo sale el igual. Es con un 61. Y luego le doy al 62 y lo encuentro. Pero no pasaría nada si ustedes dicen al 70 era, ¿no? Y sale una F. No, entonces no viene a 50 y tantos. 58 salió en dos puntos. Pueden ustedes llegar a él, ¿ok? En este caso pongo 62. Y me doy cuenta que ese era el que quería. Al 62 es el mayor que. Si lo que hay aquí es mayor, su compañera puso 17.9. Recuerden, para checar ese de igual, podríamos haber puesto aquí un igual. que sea igual a 18 también. O bien, en nuestro sistemita, podemos identificar o restringir que los usuarios no puedan escribir puntos. Decimos, la edad no lleva decimales. Y también podríamos evitar eso. Hay varias maneras. La manera que usó su compañera es esta y es completamente correcta. No porque sabemos que nos va a dar el resultado. Les comento por si alguno tiene una fórmula diferente y les funciona correcto. Pueden variar un poquito, ¿ok? Coma, porque ya terminé la prueba lógica. Aquí me dice que va seguido de una comita. Vamos a poner la coma. Ahí está. Valor, si es verdadero. Aquí no me indica que lleva comillas. ¿Por qué no me indica? Porque yo le podría decir, si el valor es verdadero, pone el letrero, una palabrita que tengo guardada en el A3. Entonces, si yo pongo A3 aquí, por ejemplo, ¿verdad? El A3 no iría entre comillas porque estoy direccionándome a algo que existe. Pero dijimos que las comillas son para algo que yo quiero escribir. Lo que sea. Aquí yo podría llenar de simbolitos. Bueno, excepto las comillas porque significa que cerraron las comillas. Pero si todo esto está encerradito, pues todo esto lo va a tomar como un texto desde el principio hasta el fin. En este caso, valor sí es verdadero. Si realmente esto de aquí es mayor a 17.9, voy a poder poner un letrerito, checo mi problema y dice pase a votar. Muy bien. Pase a votar. Votar. Muy bien. Ahí está. Me muevo en las comillas. Aquí hay que poner las comillas. Chip 2. Y me dice que hay una coma para empezar a poner el valor si esto es falso. Si no es cierto que es mayor a 18, entonces debes esperar. Es el mensaje que yo debo poner entre comillas. Debes esperar. Así está. Cierro las comillas de aquí. Cada comilla tiene que abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Y por último checo que mi paréntesis inicial. Cierre. Y aquí está. Debes esperar. Es lo que decía ahorita, ¿verdad? Si no encuentra algo también, no lo va a dar como correcto. Sí, así funciona. No lo da como correcto. Si yo empiezo a poner un 1, debes esperar. 2, 3, 4, 5, 15 años, 16 años, 17 años y 18 años. Pasé a votar. A partir del 18 votó. Como su compañera nos puso el decimal, ahí podríamos probar 17.8. Debes esperar. 17.9. Debes esperar. Y hasta que llegue al 18. Sí, ahí ella contempló todo ello. Y nos pudo abarcar esas posibilidades. Hay posibilidades de que la persona me escriba decimales. Entonces ella dijo, aquí yo me aseguro que aunque me pongan decimales, lo va a dar. Está perfecto. Tu compañera Ana nos compartió otra fórmula. Vamos a ponerla. Ahora sí vamos a suponer que aquí tenemos una tablita un poquito más completa. Suponiendo que aquí tenemos doble, pero tenemos una persona con 15 años, una con 13, una con 11, una con 19, una con 35, una con 45, una con 15, etc. Vamos a hacer la tablita así rápidamente. Nada más a manera de ejemplo. Dice su compañera que puso sí, igual, igual sí. Aquí está. Y que de 16, bueno, la edad que quiere comparar, donde está el valor, en mi caso sería de 17, si ya me moví, o bien si lo hago en la parte de arriba, sería exactamente de 16. Y que sea menor. Vamos a ver si el menor sale con al 60. Perfecto. Menor a 18. Si lo que hay aquí es menor a 18, letrerito. Si es verdadero, si realmente es menor a 18, entonces debes esperar. Porque mi pregunta es, ¿Eres menor de 18? Sí, verdadero, debes esperar. Coma, si es falso, pase a votar. Y cerramos paréntesis. Pase a votar, creo que ahí está correcta. Me dice que este de 15 años debe esperar. Aquí puedo yo utilizar las formulitas que ya vimos para rellenar. Y vamos a ver si están correctas. 19, pase a votar. 35, pase a votar. 45, pase a votar. 15, debe esperar. Y 26. Muy bien. Están correctas. Voy a poner la de Luis. Vamos a poner la de Luis que nos está mandando una sugerencia. Y con eso yo creo que terminaríamos este ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver. Igual. Más. Como decíamos ahorita. Luego un sí. Función sí. Aquí está. D16. D16. Recuerden que esas celdas van a cambiar. No necesariamente si ven una fórmula así, deben de asumir que esa es la la celda o la fórmula exactamente igual. Ustedes deben de verificar de dónde es el D16. Lo pusimos aquí, donde estábamos originalmente, pero yo ya la estoy poniendo avanzada para tener las tres formulitas. Estamos en el D18. Muy bien. Al 60, vamos a ver, nos da el otro, entonces no hay problema, ponemos al 62. Pueden hacer esa prueba, no pasa nada. Luego un igual. Si en esta celda donde pusieron la edad es mayor o igual a 18. ¿Ok? Muy bien. Coma. Ya pasamos la prueba lógica, me pide el valor si es verdadero. El valor si es verdadero, nuestro compañero dijo que ponemos entre comillas pase a votar, yon, 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 yon. Y como aquí me agarra todo símbolo al 62 y al 60 o cualquier símbolo que enrede entre comillas, me dice quiero probar si agarra otro mayor que entre las comillas. Así no lo toma como un texto, ¿verdad? No como un mayor que de que estamos diciendo quiero saber si este guión es mayor a las comillas. Vamos a hacer la prueba. Coma. Valor si es falso, debes esperar. Y entre comillas puso una carita triste. Carita triste, debes esperar. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y me parece que ahí está. ¿Ok? Dice que debes esperar y sale la carita triste. ¿Por qué detectó y la relacionamos nosotros como una carita triste? Porque está entre comillas. Si no estuviera entre comillas, recuerden que Excel diría dos puntos y tal vez dos puntos significa otra cosa. ¿Ok? Pero está entre comillas, todo esto es un texto. Vamos a corroborar con las demás. El 11 dice, debes esperar. Si tienes 11 años, debes esperar. Y el de 19 pasa a votar y nos quedó bien bonita la flechita. Nos la aceptó completamente. 35 años también, aceptado totalmente. Podemos votar con 45. 15 otra vez nos pusimos un poquito tristes y debes esperar. Y por último, 26, pase a votar. ¿De qué nos sirven las formulitas? Si en algún momento llega esta persona y me dice, no, es que se equivocó. Ese no era un 3, era un 8. Yo tengo 18. Automáticamente nos cambia el letrero. ¿Ok? Creo que hasta ahí vamos todo bien, pero es mi deber preguntar dudas, preguntas. Los escucho, los leo. Si me siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Y todo bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Muy bien. Muy bien. Leo algunos, dos, tres mensajitos más que nos topemos por ahí. Muy bien. Ok. Muy bien. Aquí ya se por la pantalla. Muy bien. Ok. Miren, les platico entonces un poquito de lo que veríamos el día de mañana. Pasado mañana, perdón. La función sí la vamos a combinar un poquito a funciones que ya vimos que se llamaban contar y sumar o bien un promedio. Yo quiero contar algo, por ejemplo, quiero contar cuántas personas de aquí pudieron votar. quiero contarlas o quiero promediar tal vez cuántas personas o quiero promediar tengo una tabla muy grande de todas las personas que me dan abono porque es un negocio y aquí me organizo y quisiera contar cuántas personas dieron abono este mes. Esa es la pregunta. Ese es mi problema a resolver. ¿Cómo le hago para contar cuántas personas me dieron abono? Entonces, aquí podríamos contar esta sería la función les digo, les comento un poquito nada más. Podemos contar también un criterio o alguna preguntita por ejemplo aquí ¿Cuántos hombres tengo en esta lista? ¿Cuántas mujeres tengo en esta lista? Tenemos la misma opción pero en sumar. Yo le podría decir aquí está. ¿Ok? Sumar sí. Bueno, quiero que me sumes aquí en esta tablita de la cruz roja cuántas personas hombres aportaron. Solo quiero que me sumes sumar cuántos hombres aportaron. O quiero que me sumes cuántas mujeres fueron las que aportaron. O cuántas personas mayores a 18 años son las que aportaron. Incluso yo ya podría graficar cierta información y mostrar algún reporte. Mire, de toda la información que recabé mil, dos mil, tres mil, toda la información que tengan estas fueron la cantidad de personas hombres, cantidad de personas mujeres, cantidad de personas mayores a 18, menores a 18, a 21, a lo que ustedes gusten. Pero estamos condicionando esa suma. Ya no estamos sumando nada más de aquí a aquí. No, de aquí a aquí. Búscame quienes coinciden con este criterio que te estoy dando. por ejemplo aquí que sea igual a una M o en contar pues que sea mayor a 15, menor a 18. Lo mismo que estuvimos haciendo ahorita pero con una opción más. ¿Quieres contar? ¿Quieres sumar? ¿O quieres promediar? Aquí ya tendríamos muchas más opciones. Quiero el promedio de mujeres. ¿Cuántas mujeres en promedio fueron las que aportaron? ¿Cuántos hombres en promedio fueron los que aportaron? Esas serían las dos formulitas que veríamos el día jueves. El próximo jueves son tres funciones más. Contar sí, sumar sí, promedio sí y de ahí lo que haríamos sería igual una práctica. Y haría una práctica pues muy parecida a esta con toda esta información que tendríamos en este archivo. se los mandaría mi duda estaba batallando mucho con el pdf les decía al principio algunos todavía no se conectaban. ¿Les parece mejor que se los manden Word entonces? Más que nada a veces son instrucciones ¿verdad? Si son instrucciones nada más pues un pdf está bien. Pero para modificar ese pdf ¿se les complicó? ¿Los escucho? Tenemos 10, 15 minutos para afinar eso y paso lista y estaríamos despidiéndonos. Si por ejemplo Tania sí me dice que batallé un poco en el pdf sube como 3 personas yo creo la mayoría va a querer en Word ¿verdad? Correcto. En Word sí, les digo si es un documento que yo genere nada más para que visualicen sí van a tener un pdf ¿Ok? Ya si les pido que lo modifiquen entonces pues al parecer sí en Word igual es importante que tengan opción ese para para modificar por ejemplo el documento era en pdf este voy a pasar por ese al grupo de whatsapp también podría mandar algún formatito ajá al grupo de whatsapp en un excel la idea es que realmente si ya estamos usando las tecnologías pueden aprender cosas que no que no habíamos pensado ¿verdad? Por ejemplo varios de ustedes me decían que no pudieron sacar esta información ¿verdad? lo que eran los cuadritos bueno aquí los retomo estos de aquí me decían pues no los pude editar yo sé que tal vez querían hacer los igualitos al al pdf que mandé tal vez también podían abrir su su excel e imprimir la pantalla y pegarla en Word por ejemplo ¿verdad? o bien en el mismo documento que yo mandé si ustedes pueden imprimir la pantalla y y pegarla por ejemplo hay quien también capturó en su teclado les decía que había un print screen o bien cuando se van a Word hay una opción de insertar y dice captura y me detecta que pantalla yo tengo abiertas si yo aquí detecto por ejemplo Excel que sería tal vez esta ¿sí? yo aquí ya podría recortar la pantallita ¿sí? la pantallita que deseaba ahí está listo suponiendo guardarla hice un poquito porque estaba muy pequeña o bien insertar vamos a ver insertar captura y aquí podríamos tener mi documento de pdf siendo que yo les mando un pdf y lo requieran utilizar ¿verdad? aquí está aquí está aquí está mi pdf ¿sí? y también podrían recortar solo lo que necesitan hay convertidores de pdf a Word o incluso versiones de Word que pueden abrir el pdf y ya te lo convierte para el texto es cuestión de seleccionarlo y también copiar y pegarlo o sea no lo mando protegido ni nada lo podrían copiar y pegar pero pues creo que lo más práctico sí es Word ¿verdad? nada más para que tengan opciones que si en algún momento se topan con un documento así que la persona no les va a dar la opción que les doy ¿verdad? de mandarles un Word ustedes sepan que tienen muchas opciones de todo de preferencia Word si estaría bien en Excel y en una página lo teórico y en otra lo práctico yo convertí el pdf a Word muy bien muy bien ok si nada más se los digo como opción que se puede o sea si ustedes se topan un pdf en algún momento lo pueden modificar tal vez no directamente tal vez no se puede convertir pero hay opciones de ir sacando la información lo sigo escuchando para dudas preguntas sobre función sí de no haber mientras voy a ir pasando lista ok vamos a buscar su listita vamos a ver ok aquí estamos igual si pueden compartir la pantalla durante el presente o aquí escucho su voz aquí los voy viendo ok estamos 19 de mayo y empezamos ah también me parece que faltaban puede hacer que falte una persona o dos en la lista me recuerdan por favor de ser así que esta lista me la mandaron sin unas actualizaciones entonces Irma Gabriela Portillo ando por aquí Irma Irma Gabriela Portillo Faudoa te escucho te leo te veo no bueno ahorita en caso de que aquí andes si no me hayas escuchado todavía me haces una señal por favor Tania Abigail bueno ya Tania muy bien ok eh Angélica Hogas Flores presente profe gracias Angélica José Roberto Duarte presente ¿sigues aquí mi Duarte? muy bien Alejandra Delgado Domínguez presente profe gracias Juan Carlos Chávez Juan Carlos solo una presente maestro muy bien sí aquí andas Ana Laura andas por aquí Ana Laura muy bien gracias Nayeli Nayeli Patricia muy bien Nayeli Joel González Joel andas por aquí Joel muy bien gracias muy bien Luis Alfredo puede ser en audio video o en el chat por si no funciona Luis Alfredo presente sí por si que no funciona la cámara que no funciona el audio y que no funciona esto el otro pues tratamos de cubrir todo Alejandra Carrera Beltrán andas por aquí Alejandra 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 bueno Raúl Vizcarra González presente muy bien ahí está presente y por chat muy bien Leticia Irene presente muy bien Leticia gracias Reina Magdalena presente muy bien gracias Susana Rueda presente muy bien Susana María Fernanda Martínez presente muy bien Luz María aquí andaba Luz María pues quien me mandó Whatsapp necesitan verificar Fabiola Duran muy bien María Angélica María Angélica andas por aquí bueno 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 María alguien que no haya nombrado alguien que no esté en la lista o alguien que tenga esta diagonalita que significaría faltar no muy bien bueno ahora los dejé salir poquito temprano y sin tarea se fijan para los que me olvidaron por la tarea del jueves oiga profe sí ¿qué significa la J? justificado tal vez algunos batallaron en un principio con la bueno la mayoría son por la conexión por la clave o algo y aquí estamos ajustados no sería falta ¿ok? nomás le pongo la foto para yo recordarme que de alguna manera se justificó ¿verdad? ¿alguna otra pregunta? profe sí perdón adelante ok gracias para ver lo que se está grabando ¿cómo lo puedo ver? al terminar de grabar les aparece un mensajito de de la ubicación y les aparece desbloquear tu archivo ay perdón me parece que en documentos este archivo si gustan ahorita les mando la ruta pero en cuanto dejen de de grabar le ponen detener les aparece como una pequeña conversión dice convirtiendo el archivo y les dice este archivo se guardó en tal ubicación a menos de que ustedes las hayan modificado les puedo decir cuál es y exactamente esa ubicación es ok gracias sí de nada ¿alguien más? oye profe acerca de la de la tarea que nos encargó este ¿ya la revisó? ¿cómo salió? ah ok ¿si estuvo bien? sí yo como que no me quedé muy a gusto sí sí les voy a generar una calificación les va a aparecer pues un un porcentaje algunos no sé por qué no me detectaba los archivos entonces estaba esperando cerrar ese ciclo les va a aparecer ahí a la brevedad un como un mensajito les acaban de devolver la calificación de tal tarea ajá sí ahí les va a aparecer exactamente como si fuera un mensajito como cuando asigné la tarea hoy no asignaría yo tarea hasta el jueves ya que concretemos este tema ya les asigno la siguiente ok profe yo envié la tarea este a destiempo sabe que es una computadora nomás y tengo dos hijas que ya están grandes y tienen muchísima tarea ajá sí claro por eso por esa cuestión la mandé después de tiempo muy bien sí no sé qué te preocupes la voy checando incluso si me dice de verdad si me llega a decir aquí que por ejemplo hay cinco que todavía no entregan pero de alguna manera como la subieron en el comentario o la opción no me detecta como que hay archivo no me detecta que hay archivo pero si lo hay entonces sí necesito verificar nada más esas opciones pero sí de la mayoría sí ya está recibida ok no sé si tengan alguna otra duda profe pudiera ponerla en la pantallita del trabajo que realizaron los compañeros ahorita para intentar hacerlo sí pregúntame aquí por aquí sería esta tablita sí ahí está muy bien checo el chat sí recordando las clases sería el 28 serían dos clases del jueves dos del martes 26 y dos del 28 su compañera nos pregunta de cuándo terminamos recuerden que son 12 horas de clase así en línea pero el curso es de 20 horas de ahí los trabajitos las tareas ok esas se les asignarían automáticamente o sea ustedes también en su papelito pues les conviene un curso de más horas ¿verdad? entonces es donde entrarían las demás horas en las tareitas los trabajos sí pero sí terminamos hoy en el 28 Tania Tania nos está preguntando sobre las fechas bueno ok si no hay más dudas nos veríamos aquí el jueves así puntualitos igual lo sigo escuchando así en el whatsapp a veces tardo un poquito a veces desatiendo un poco el celular pero de todos modos aquí estoy al pendiente ok pues tengan linda tarde cuídense mucho no se expongan hay que cuidarnos hay que seguir cuidándonos no bajen la guardia no bajemos la guardia ante este virus que ahí nos tiene pues innovando hay que ver la parte buena al menos miren aquí nos tiene aprendiendo nuevas tecnologías muy bien saludos a todos que estén muy muy bien gracias por su tiempo gracias